Este 1 de noviembre se conmemora 75 años de fundada la CA costarricense de Seguro Social y en los diferentes centros médicos del país hay actividades. En el Hospital Escalante Pradilla se realizó en primera instancia un pequeño acto protocolario en el auditorio, con la participación de representantes de diferentes instituciones del cantón, mientras que en la parte externa y por el área de farmacia se aprovechó para exhibir y explicar a todos los que quisieran la información de los diferentes servicios que se brindan en el hospital, uno de los puntos importantes era hablar sobre cuándo y por qué asistir a emergencias. Por ejemplo, farmacia, la preparación de una receta, laboratorio, todo el proceso que lleva aún los exámenes y algunos otros servicios como sala de operaciones, también aprovechando la oportunidad para concientizar a los asegurados sobre la importancia que es hacer un buen uso de los servicios de emergencia, porque los servicios de emergencia es para eventos o atenciones donde está en peligro la vida, no para algo que puede ser atendido en la consulta externa. Entonces también estamos aprovechando para hablar con la gente y explicarles sobre los objetivos y la misión de los servicios de emergencia. La institución cumple siete décadas y media de existencia. De esos 39 años tiene el hospital de estar en Pérez Celedón, dándole atención a la población. A nivel del cantón de Pérez Celedón son 39 años de brindar el mismo servicio por el bienestar de la comunidad, sobre todo el significado que es para la democracia. Es bien conocido que la CACO de Ciencias de Seguro Social es la que ha representado para Costa Rica ese efecto de la democracia, de la solidaridad, en donde todos pensamos en todos. ¿Qué significa el Hospital Escalante Pradilla? Es un centro médico donde tiene una alta resolutividad de los problemas de salud y principalmente la seguridad que da al cantón de Pérez Celedón y al resto de la región brunca que da atención las 24 horas del día, los 365 días del año y en este momento con muy buen equipo humano y equipos como el TAC y otros de alta resolutividad que ya el paciente no tiene que trasladarse a San José. Ese es el Hospital Escalante Pradilla. Actualmente en este centro médico se trabaja en una serie de obras para dar una mayor atención que incluyen el nuevo servicio de tomografía que ya está en funcionamiento y la construcción de la nueva área de emergencias. Bueno, eso ha sido continuo. Viene el servicio de emergencias, tuvimos el TAC, estamos muy bien equipados. Hemos mantenido y obtenido más especialistas y la tarea es esa. El punto negro por el cual todos luchamos es una atención de calidez con calidad y sobre todo la gestión de la lista de espera que es lo que más nos preocupa. A diario en el hospital atienden a unas 2.000 personas y este centro cuenta con un presupuesto anual de 40.000 millones de colones.